y esta banda ojo mantén a esta banda esta banda esta banda se viene se viene se viene la ruleta van a ser en la ruleta banda banda ahí va ahí va bandita que creen que nos salga acá estoy acá soy acá soy se le fue el audio sí sí pero ya estamos que cree que no sale que salió ya no vino le girado no le girado no le girado acá soy la mochilita está buena en la mochilita está buena qué más qué más el paracaídas y ahora sí quiero paracaídas van a ir uy está guapo a ver esta cosa y como que esta no a ver está el ganso el ganso a ver el gesto también está guapo es lanzagranas y el arma así si es lanzagranas el penny wise el penny wise penny wise la mano huerta me está buena mira uy a ver va va primero hacemos el truquito banda hacemos el truquito se viene se viene se viene se viene el gunso legendario banda se viene el ganso legendaria brothers se viene se viene pues no era lo que esperaba uy que ahora sí quiero paracaídas activision por favor ahora sí dame la paracaídas por favor sea humilde dice no he comprado el ganso legendario 75 estrellonas ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va que se viene que se viene y se viene el ganso legendario banda uy paracaídas banda para caídas banda no es nada y y banda nos lleva a ser el paracaídas bien entonces eso es todo eso es todo eso es todo eso es todo a ver ahí va ahí va ahí va a otro que nos toca es que es que estoy seguro que me va a salir o esto o esto y yo quiero la mochila banda le van a darle tiene que tocar nos tiene que tocar algo bueno uy a ver no ya ven que les dije que les dije el último porque creo que ya no nos alcanza uy el gesto el gesto anda y y y entonces y se bugeó vientos activision se bugeó a ver ya la última vez la última vez banda la última vez a ver que nos toca que nos toca el personaje si nos toca el personaje ya nos vamos contentos ven que les dije que les dije por eso no quería gastar es no no que les dije que les dije no no que les dije que les dije que voy a salir el ese no anda ya no quiero girarle y y y